¡Suscríbete al canal! Hola a todos y bienvenidos a Sapiens, donde la forma de contar la ciencia también evoluciona. Apolo comenzó como una demostración de superioridad tecnológica, económica y política de Estados Unidos, porque la Unión Soviética también estaba en esto, lo que es considerado la carrera espacial. Una batalla librada entre el capitalismo y el comunismo en el espacio. Pasan 32 minutos de la hora. El Apolo se ha despegado. Deja atrás la torre. El Apolo 11 acaba de partir montado en esa columna llameante del Saturno 5 a 400.000 kilómetros de distancia. Hace 50 años, Estados Unidos gastó 150.000 millones de dólares en valores de hoy en sus primeras misiones espaciales. Porque Apolo 11 no fue la primera, pero sí la que a lo unizo. Se lanzaron cuatro misiones Apolo exploratorias entre octubre de 1968 y mayo de 1969. La nave de Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 desde Florida y cuatro días después lo logró. Llegó a la luna. Pero no todo es perfecto. Cuando apenas faltaban 20 minutos para el alunizaje, llegaron los problemas. Eso fue el 20 de julio de 1969. Lo primero que pasó es que se interrumpieron brevemente las comunicaciones por radio con la sala de control de Houston. Ahí sí podríamos decir... Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Y si todo se hubiera quedado ahí, bueno, está bien. Pero no pararon los problemas. Y es que en pleno descenso sonaron las alarmas en el módulo lunar. Y para que el hombre llegara a la luna, bueno, en este caso tres y dos caminaron. Tuvieron que participar 400.000 personas según los datos oficiales. En diciembre de 1968 se eligió al comandante de la undécima misión Apolo, el primero en pisar la luna. Y sí, aquella famosa frase que escuchamos nosotros cuando hablamos de la luna sí fue pronunciada al pisarla. En ese momento eran las 10 y 56 de la noche en Houston. Aunque, en realidad, confesó tiempo después lo que él quería ir a decir para un hombre. Debió ser la emoción y todo se cambió. Durante dos horas y media recogió kilos de roca y sacó fotos. Ajá, fotos. Mientras tanto, su compañero instaló un sismómetro y otros dos instrumentos científicos. Plantaron una bandera estadounidense, dejaron una placa, varios recuerdos, pero lo más importante, dejaron una medalla en homenaje al primer hombre en viajar al espacio. Y si usted cree que su novia, su novio, su amigo se saca demasiadas fotos, permítame decirle que en la luna se sacaron 857 fotos a blanco y negro y 550 fotos a color en la luna. Y como dato curioso, el primer hombre en llegar a la luna solo aparece en cuatro imágenes. Ya sabemos quién era el más fotogénico. ¿Y fueron ellos los únicos humanos en pisar la luna? No. Dos estadounidenses la pisaron entre 1969 y 1972. De esos, solo cuatro se encuentran con vida. ¿Y el regreso? Conis los esperó en órbita lunar por 22 horas en el módulo Columbia, el único medio que tenían para regresar los astronautas aquí a la Tierra. El 16 de julio salieron, el 20 alunizaron y el 24 regresaron. Llegaron en una bola de fuego y cayeron en el Atlántico en tres paracaídas. El presidente en ese entonces de Estados Unidos, Richard Nixon, fue a recibirlos. Ninguno de ellos ha vuelto al espacio y el programa Apolo acabó en 1972. Con la llegada de Donald Trump se decidió lanzar el programa hermano de Apolo, Artemisa. La fecha prevista por la agencia espacial estadounidense para que el hombre vuelva a la luna es 2024. ¿Y ustedes y sus familiares cómo vivieron la llegada del hombre a la luna, ese momento histórico para la humanidad? Cuéntenos aquí abajo en los comentarios y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como El Heraldo Barranquilla y en Instagram y Twitter como arroba El Heraldo CEO. Y esto fue Sapiens, donde la forma de contar ciencia también evoluciona. Gracias. 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 Gracias.